El día de hoy lo voy a pasar cantando con mi coro, con Bogorodici de Durango, participando en un programa del Ayuntamiento de Durango. Lleva unos años organizando el programa Plasara, en el que todos los grupos culturales de Durango sacan a la calle sus propuestas culturales. Hoy es ese día y a nuestro coro nos ha tocado cantar aquí en Curucesanto, en esta ermita de Durango, que es una gozada preciosa. Haremos un programa para mostrar un poquito cómo trabajamos, con diferentes posiciones, diferentes localizaciones, para ver cómo suena desde arriba, cómo suena desde abajo, mujeres y hombres juntos, separados, y enseñar a la gente también por si se anima a participar. Participar siempre es importantísimo, en lo que sea, participar en los programas culturales del pueblo, participar en política. Mañana es el día especial para participar en política y espero que todo el mundo se sienta concernido y vaya a votar.